¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí os traigo el primer episodio de la nueva serie de los lunes, Eldritch Vania. Un juego gratuito que salió hace un mes o así, tal vez algo más ya, que podéis descargar de Steam en el enlace en la descripción. Este juego tiene dos fuertes inspiraciones, vamos a decir. Una de ellas es los mitos de Cthulhu, como este mismo menú ya nos está diciendo. Y cuando digo los mitos de Cthulhu me refiero a los mitos de Cthulhu. No es como otros juegos que es Lovecraftiano porque hay horrores cósmicos más allá de nuestra comprensión. No, en este juego literalmente son los horrores cósmicos más allá de la comprensión que ya conocemos. Los Nyarlathoteps, Subnigurath, etc. Pero no es por eso que lo traigo, no es porque sea gratis que lo traigo, porque hay muchos Metroidvania que tengo y están esperando. Es por la otra inspiración, una inspiración que cuando empecemos a jugar yo creo que a muchos les va a pegar al ojo. Así que vamos a ello. Se me ha apagado el mando de todo lo que llevo aquí hablando. Se me ha apagado el mando de todo lo que llevo aquí hablando. Ahora mismo no podemos examinar nada más que esta carta que acaba de llegarnos. Querido padre, he encontrado la forma de descubrir el conocimiento del que aún no se ha oído. El propósito de la extraña llave que encontramos en Yemen ha sido descubierto. Por favor, perdona mi secretismo en este asunto. Tenía la esperanza de iluminarte tan pronto como volviera, pero temo que no vaya a volver de este lugar. He viajado a Blackhorn Isle, a la isla Cuerno Negro, solo porque soy idiota. Estoy en grave peligro. No sabes cuánto me costó conseguir que recibieras esta carta. Joder, no sabes cuánto me costó conseguir que recibieras esta carta. Eso suena un poco más a español. Estoy en el precipicio de la desventura. Necesito que me encuentres, por favor, padre, sálvame. Tu hijo, Fergus. Me hace que no le va bien. Aquí está nuestro protagonista llamado Dugald. Mi hijo, mi Fergus. Tengo que encontrarlo. Si es peligroso, mejor voy armado. Pero no hay tiempo que perder comprando una pistola. La espada familiar será suficiente. Y bueno, aquí nos dice que con la Y podemos examinar las cosas. Y ese menú de arriba a la derecha. Esos tres botones. Esta posibilidad de mirar el escenario. Esto, supongo que a muchos ya os está activando ahí. Y las almendras, ¿no? Es efectivamente la mulana. ¿Vale? Este juego es la mulana lovecraftiana. Bueno, este es el globo de la tierra este. Fergus marcó dos lugares en él con marcadores rojos. Si tal se le hubiese prestado más atención. Nos llama la espada. Ah, la espada familiar. Fui entrenado para usarla por mi padre. Y él lo fue por el suyo. Bueno, salvaré a Fergus con esto. Y con esto conseguimos nuestro primer arma. Que podemos usar así. Vale, esta es mi colección de libros de ocultismo. Yo y Fergus, porque en inglés se dice así. Hemos estado investigando lo extraño y lo inexplicable durante años juntos. Siento si oí la voz. Me suena un poco así. Todavía estoy... Hace poco me saqué una mola del juicio. Y todavía está curando. Y voy a sonar un poco raro unos días. Y bueno, aquí está... Aquí está... Su escritorio. Donde ahora mismo está... Documentando... No, perdón. Está leyendo algunos papeles... Que conciernen a los sueños documentados de algún pintor. Vale. Ahí queda. No podemos ir más para la derecha. Pero... Ah, bueno. De hecho, creo que podemos mirar esta armadura. Sí. Por lo visto es una armadura que viene de las cruzadas. Pero... Nos queda pequeña. Así que nada. Nos toca viajar. A Blackhorn Isle. Aquí estamos. Esto nos dice cómo subir. Y... Al igual que en la Mulana. Vale. Esto es importante. No podemos... Agarrarnos a las escaleras. A mitad de la escalera. Tenemos que pillarla desde abajo. Pero... Es decir... Una pena. ¿Vale? Este juego no tiene los saltos de la Mulana. Tienes... Bueno, a ver. Siempre que pulsas saltar. Saltas toda la altura. ¿Vale? Pero... El control... El control horizontal es... Es muy mayor en este. No solo eso. En este juego cuando caes... Bueno... Eso... Eso es de la Mulana también. Pero tienes... Tienes control aéreo. Aunque hubiese caído andando. Cosa que en la Mulana no pasa. En la Mulana si caes así. Caes... Caes completamente liso para abajo. Pero bueno. Quitando ese... Ese pequeño... Ese pequeño cambio. Lo demás. Bastante parecido. ¿Qué tenemos aquí? Pulsa A para saltar. Está bien eso. De hecho no vamos a hacerlo. Porque primero vamos a venir aquí. Vamos a romper esto. Abrir este cofre. Y obtener... El mapa de la isla. Lo podemos hacer así. Y ver... The Muddy Path. Y vemos que hay cosas por aquí. Algunas de las cuales... Pues eh... No hemos podido... Ver todavía. Que quedan por debajo. Encontramos... Encontramos... Nuestro primer punto de guardado. Y como veréis no tengo guardado nada. He jugado un poco. Pero no guardé la partida. En memoria del alma perdida. Que nunca retornó de... De las profundidades. Y vale. Aquí tenemos... Una iglesia. O algo así. Un templo vamos a decir. No podemos mirar las caras del fondo. Podemos ver aquí al... Al Jesus Christ. Aquí... Muriendo en la tumba. En la tumba. La... Joder, en la tumba. La cruz, perdón. Y podemos... Mirar... Después. Todo lo que anotamos. O sea, todo lo que miramos. Se anota solo. Vale. No tenemos... Un número limitado de... De slots en el que guardar la información. Tenemos este altar. Que ahora mismo no hace nada. Quizás en el futuro. Tenemos esta puerta. Que está cerrada. Tenemos este camino. Que está cerrado. Y necesitamos doble salto para llegar ahí arriba. Pero podemos entrar aquí. Y hablar con el cura. Bienvenido a la iglesia de Blackhorn. Que te trae a nuestro... Eh... A nuestra... Triste... Congregación, básicamente. Eh... Estoy buscando a mi hijo, Fergus. ¿Ha estado aquí? Ah, sí. Recuerdo... A un joven... Que se parecía a ti. Viniendo aquí hace unas pocas semanas. Como los otros... Se aventuró a las profundidades... A las catacumbas bajo la iglesia. ¿Lo hizo? Entonces debo seguirlo. ¿Dónde está... Eh... La entrada a estos... Estas profundidades tártaras? ¿Tartaras? ¿Tartarias? Tarta... A ver, es una frase así muy... Muy... Muy Lovecraftiana, pero... Tengo la sensación de que llamarlos profundidades tártaras... Suena un poco raro. En España. Están bajo la iglesia, selladas por una piedra, como hemos visto. Muchos han bajado, pero pocos retornan. Aquellos que lo hacen, a menudo lo vuelven locos. Y... A veces traen extraños artefactos de las profundidades. Mi hermano y yo hemos comprado muchas cosas de aventureros desilusionados. Nuestro altar... Bien valió su precio una vez limpiamos toda la sangre que tenía. Mi hermano Bruce ha bajado recientemente buscando tesoro. No ha vuelto de su último viaje. Si puedes encontrarlo y traerlo de vuelta, estoy seguro de que te venderá cosas en su tienda. Si quieres aventurarte en busca de tu hijo, abriré la piedra. Si vuelves aquí, podré curarte. Con el poder de Dios. Buena suerte y que Dios tenga piedad por tu alma. Vale, y nos abre el camino. Importante. No es la única forma en la que nos curamos, pero otra diferencia con la mulana. En la mulana, debajo de la barra de vida, tendríamos otra barrita, ¿no? Que iríamos llenando con experiencia de matar enemigos y al llegar a la misma cantidad que nuestra vida máxima, nos curaríamos. En este juego eso no pasa, pero vamos a tener otras formas de curarnos. Antes de bajar, vamos a echar un quicksave. Y nada. Vale, parece que no podemos seguir. Tenemos este símbolo en el fondo. Una estrella de cinco puntas con un ojo en el centro. Si tuviera un libro de conocimiento, podría descifrar su significado. Vale, eso nos lo va a decir ahora bastante, hasta que consigamos el libro de conocimiento. Este juego no me lo he pasado, aunque me conozca un poco del principio. No he jugado mucho. Entonces, imagino que de aquí a un rato estaré atascándome, ¿vale? En cualquier caso, tenemos un simple botón que nos abre el camino por ahí. Y lo que no tenemos... Ah, no, aquí todavía tenemos esto. Bueno, tenemos obviamente la parte de arriba de la iglesia. Y nos quedan esas tres salas de la izquierda que no sé cómo iremos. Igual una vez se vaya el barco podemos entrar por el agua o algo de eso. No lo sé. Pero bueno, bajamos. Y ahí caemos. Es verdad, tenemos aquí otro punto guardado. Estos se pueden romper. Aquí tenemos dinerito. Aquí tenemos algún tipo de cabra de los bosques, ¿vale? Pero no sabemos cuál. Porque no tenemos un libro de conocimiento. Tenemos una nota. Es el diario de Ferwus. La primera página. Horror. Oh, el horror que me he traído a mí mismo. Solo puedo rezar que encuentres estas páginas que dejo por ahí tiradas, padre. Si estás leyendo esto, quizás... Quizás aún puedas ser salvado. He roto las páginas de mi diario con la esperanza de que encuentres algunas de ellas al menos. Si vas a embarcarte en las ruinas, que sepas esto. Necesitarás examinar todos los rincones. Estudia los murales y las tablas bien. Y asegúrate de que tienes tus gafas contigo. Vale, y eso se refiere... Espera, aquí. En el inventario. Tenemos... Hay un montón de objetos. Vale. Pero bueno. Obviamente vamos a tener otros objetos que vamos a poder usar en lugar de las gafas. Y esto nos dice básicamente que harán falta durante todo el juego para leer las cosas. Tenemos conjuros que en este juego hacen las veces de arma secundaria, supongo, de la mulana. Vamos a tener solo tres armas principales. Y luego los objetos que entiendo que vamos a usar para resolver puzles como tal. Y hay cuatro mapas. Creo que no es un juego muy largo. Pero supongo que es largo si no sabes lo que tienes que hacer. Esto sí puede romper. Y podemos entrar ahí. Pero no lo vamos a hacer todavía. ¡Enemigos! Salven, hermanos, de la túnica púrpura. Recordad, las ruinas están llenas de trampas. Vuestras muertes no son deseadas aún. No os tiréis sobre los pinchos, ¿vale? Las púas estas, los spikes que se ven ahí abajo a la derecha. Simplemente caminad a través de ellos. Eso es otra cosa de la mulana, ¿no? Los pinchos, si caes por encima sufres daño. Si simplemente caminas a su altura, pues no. Además, el cultista que pueda resolver el puzzle del mural gritante, gritante, el mural que grita, y encuentre el tesoro que aumenta la vida de uno, será recompensado ricamente. Son unas pocas salas a la derecha. Ahora vamos. Ah, esto es... Esto es fake. No, no es fake. Lo que pasa es que el botón está ahí arriba. De los que era pulsarlo. Creo que es el mapa. Bien. Bueno. Pues si quedaba alguna duda. De que esto es la mulana. Vale. No recuerdo cuál de todos era. Es justo en los pinchos. Es ahí. Vale. Vamos a esto. Ah, no es el mapa. Ah, es el conjuro de curar, perdón. Vale. Hemos aprendido el conjuro de rejuvenecer la carne. Abre tu inventario para leer más. Vale. Entonces miramos. Me he equivocado de botón. Vale. Y gasta 3 de semblance de eso. Vale. Nos cura. Creo que no es instantáneo. No me acuerdo. Pero bueno. Cuesta 3 semblance, que es el simbolito ese. Como veis arriba podemos llevar hasta 5. Debajo del dinero. Que es la moneda con la estrella de 5 puntas. Tenemos esos 0 de 5. En matar enemigos a veces te da semblance. Si no. Tenemos. Otras cosas que dan. Donde podemos conseguir como. Esto. Mira aquí tenemos. Y. Se aparece la derecha sospechosa. Voy a venir aquí a hablar con este. Bienvenido a la tienda de los jardines del obelisco. Donde te vendo objetos maravillosos. Objetos de los exploradores previos que los perdieron. Y aquí podemos comprar nada porque no tenemos dinero. Vale. Pero. Vende. Esto. Estas suelas fibrosas. Que nos permiten caer desde altura. Sin caer de lado. Supongo. Probablemente los queramos. No sé si habrá algún sitio donde caer de lado. Nos quite el tiempo suficiente para. Hacer algo. Efectivamente eso se puede romper. Vale. Vale. Ese es el mural famoso. Eso se puede romper. Pero realmente no tengo una forma muy. Supongo que lo puedo intentar con esto. Uy va. Lo he hecho un poco mal. Lo puedo intentar con esto. Ah. Mierda. Sabéis que. Vamos a esperar un poco más. Tenemos aquí el famoso tesoro. Solo las cosas locas descansan en o descansan. Viven. Están en la corte de la locura. Las trompetas se tocan para mantener al idiota dios incansable dormido. Si alguna vez se despierta todos estaremos condenados. Cuidado con aquellos que bajen sus instrumentos o que bajarían sus instrumentos. Sigue las flautas y encuentra el tesoro de la corte. Vale. Y como veis tenemos esto. Pisamos. Algunos de ellos se bajan. Si pisamos el que no es. Es una trampa. Pero ya lo sabía. Entonces vamos a ir este. Peppa. Este. Pisamos los dos. Y este. Y. Aquí obtenemos vida extra que nos ha duplicado la vida. Y nos ha curado. Vale. También otra cosa. Tenemos. Tenemos la trompeta esta. Esta figura con una trompeta que está apuntando a esto. Y tenemos. Una especie de caos que grita. Y da vueltas. No sabemos lo que es pero no tenemos un libro de conocimiento. A pesar de que tenemos muchos libros de ocultismo en casa. No tenemos para esto. Vale. Estos. Hacen eso. Y va. Lo he hecho mal. No son muy difíciles. Pero. Le he tardado mucho. Vale. La cosa es que normalmente les pegas. Y. Los echas para atrás. Vale. Como veis ahí tenemos un botón a la derecha. Y si miramos. El map. A ver. No tenemos un mapa de esto. Vale. Bueno. Pues caemos. Tenemos. Nuestro primer profundo. La cámara de poder fue inundada por la mano de Nulug. Sus restos son solo para los maestros. Los traicioneros rebeldes no la reclamarán. Los maestros. Price. ¿Cómo se dice? Elogiarán el trabajo de Nulug. No podemos ver ese fondo. Y bueno. Veis que hay agua ahí debajo. El agua aquí. Pues tampoco es buena cosa. Vale. No te mata directamente. No es agua venenosa. Como en la mulana. Pero. Tiene ese. Límite de. De aire. Vamos a matar a este. A ver si no nos salta muy. Mucho. Vale. Pasamos de los pinchos. Tenemos esto. Y aquí. Podemos agacharnos y cruzar. Simplemente. Nos agachamos y cruzamos. Vale. Podemos guardar. Antes de eso. Vamos a. Romper esto. Tenemos ese cofre. Y obviamente aquí tenemos. Tenemos un pequeño puzzle. Si queremos abrir eso. Tenemos que cruzar por ahí arriba. Con esta cosa. Podemos subir hasta aquí. Y vamos a tener que ir. Descolgándonos. Para evitar. Ser. Destruidos. Por eso. El tiempo es bastante justo. Yo creo que no da tiempo. A cruzar dos. Igual si. Si eres mejor que yo. Seguro. Le damos a esto. Y abrimos el cofre. Y ahora simplemente bajamos. Y tenemos el mapa. Ahí está. Eso es lo que nos hemos hecho. Si son cuatro zonas así. Pues. Bien. Dará. Dará para los pocos episodios. Supongo. Vale. Los enemigos no respawnean inmediatamente. Pero. Creo que si te alejas tus pantallas o así. Ya respawnean. Igual si vengo aquí. Ahora a la izquierda. Hasta el profundo de aquí. No. Todavía no. Pero bueno. Esto no sé. Si será algo. Uy. Me agarra un poco raro ahí. Es otro porque no he intentado agarrarme. Vale. Aquí podemos hacer dos cosas. Podemos subir. Y es lo primero que vamos a hacer. Ah no. Aquí no podemos hacer nada todavía. Para esto parece que necesitamos doble salto. Porque no llego. No llego. A menos que me pueda agarrar a la cadena. Pero lo dudo. No. Porque solo te puedes agarrar a las cosas cuando están en el suelo. Vale. Estos se caen. Así que vamos a darnos un poco de vidilla. O se. Hacen eso. Vamos. Tenemos aquí. En la página 3. Nos falta uno. Atrapado en una oscuridad que se expande. No veo nada. Pero escucho cosas terribles a mi alrededor. Sonidos horribles que volverían loco a cualquier hombre. La raza Nulug. Que se muestra. O que aparece representada como criaturas grandes en forma de cono. Aparentemente. Tuvieron algún tipo de éxodo. Hace mucho tiempo. Iniciaron este viaje. Cabalgando los corceles de Oblivion. Del olvido. Si encuentras una forma de invocar a uno de estos corceles. Podrías encontrar un lugar donde pueda hablar contigo directamente. Si cualquier vigilante Nulug queda aquí. O sea. Si queda aquí cualquier vigilante Nulug. Un vigilante Nulug. Debe tener un ritual de invocación con él. Dependo de ello. Por favor. Sálvame. Frobús. Eso parece importante. Todo lo que nos han contado. Tenemos este botón. Que empieza a chorrear ahí. Mira que bien. Y. Vale. Por suerte podemos luchar bajo el agua. Y como veis tenemos ahora una barrita ahí extra de. De aire que ha salido. La vamos a usar. Bueno. Vamos a volver a intentar esto. Un poco mejor. Nos da de sobra para hacer esto. Uf. Como lo hace. Que experto. Pasamos de ese. Y. Power. ¿Qué tenemos ahí? Hmm. Eldridge Blast. Un poder. Eh. Terrible. En nuestro. En las yemas de nuestros dedos. Es otro conjuro que entiendo que nos permite disparar. No lo llegué a probar. Porque cuesta uno de semblance. Y está. Está caro el semblance. Vale. Power. Mira si había algo por aquí. Este enorme agujero. Vale. Si supiéramos. Esto. Este símbolo extraño. Parece importante. El problema es que. No tenemos todavía. Un libro de conocimiento que nos ayude. A entender. Lo que estamos. Viendo. Pero eso. Entiendo que es un número. Me voy a quedar sin aire. Sube, sube. Vale. Aquí estamos. Un poco rara la física ahí. Mierda. Vale. Pues. Vale. Vale. Estoy pensando. Estoy pensando. No podemos ir ahí arriba. Pues tendremos que seguir. O sea. Tendremos que ir. En otra dirección. De hecho. Me he dejado toda una dirección. Ahora que lo pienso. Esto sigue. Sigue rompiéndose. Vale. Sigue cayendo. Si lo hacemos mal. Pero aquí podríamos bajar. Aparte de ir para hacia la izquierda. Podríamos venir aquí. Esto parece más. Esto era muy sospechoso. ¿Qué tenemos aquí? Parece que algo cabe en esa pared. Y bueno. Tenemos nuestro primer puzzle de cajas. Vamos a venir desde el otro lado. Esto nos recuerda que los pinchos son mortales si caemos desde... Ok. Desde arriba. Claro. Es verdad. Aquí tenemos que venir desde aquí. No pasa nada. Hemos cobrado. Hemos cobrado. Sí. Pero ¿qué podemos hacer? Curarnos. Eso sí. Curarnos como veis. Afecta a nuestra mente. Y definitivamente no es instantáneo. Ahí estamos con la curilla. Y no nos curamos entero siquiera. ¿Vale? Ya habéis visto lo poco que me he curado. Pero bueno. Al menos hemos salido de eso. Vamos a curarnos otra vez. Y ahí se nos va otra vez el cerebro. Vale. Usar magia... Eldritch y eso no... No debe ser buena cosa. Vale. Antes de hacer nada. Ahí podemos seguir para la izquierda. Podemos entrar. Y esto yo juraría haberlo hecho. Bueno. Es igual. Vale. Pues entremos. Vamos aquí a los cultistas. Hola. Estoy buscando a mi hijo. Fergus. ¿Lo habéis visto por aquí? Veo que eres el... El padre de ese... Estúpido e insolente escocés. Fingió unirse a nuestra... A nuestro grupo. Solo para robar secretos. Muchos secretos. De nuestro escondite. Y ahora vienes tú. Intentando robar nuestro tesoro valioso. Ja. Nadie... Nadie engaña al culto de los... Guardianes de la puerta. Por favor. No quiero problemas. Tengo mi espada. Y tengo mi espada lista. Si intentáis algo. Ja. ¿Una espada? ¿Qué... ¿Qué arma más... Anticuada que llevas, idiota? Wendelin aquí tiene una pistola. Efectivamente. ¿Qué idiota de tu parte traer armas tan estúpidas e idiotas? Pero no importa. Me aseguraré de que nadie roba el tesoro de nuestro escondite. Llamaré al poder prohibido y antiguo para destruir la llave especial que se necesita para entrar. Pero primero, un sacrificio. Armac, cadaán, nsot, turr, bros, mot. Ey, eso tiene la forma de... Algo que hemos visto antes. Esperaba que... Sabes... No importa. Esbirros. Esconded los fragmentos para que nadie los encuentre nunca. Pero dejad algunas pistas para que pueda encontrarlos yo cuando tenga que volver al escondite. Has perdido, idiota escocés. Disfruta del tiempo que te queda. Vienen grandes cosas. Estamos cerca de alcanzar la puerta. Y cuando lo hagamos... Planeamos mantenerla abierta... Perdón, planeamos abrirla... Mucho. El todo. Y se cierra. Y no vamos. No tenemos nada más que hacer. Y ahí tenemos a estos... Que sacan sus... Cosas. Mierda. Nuestro gran líder ha destruido la llave de nuestro escondite. Ninguno reclamará nuestro tesoro. Ninguno entrará y ninguno se marchará. Los tres fragmentos han sido escondidos dentro del jardín del obelisco para cuando el gran Maurice quiera reunirlos de nuevo. Vale, esa es la zona en la zona en la que estamos. Hay que estar aquí los tres trozos. La primera parte está en una gran altura dentro de una piedra vacía. Mira o vigila las estatuas que se rompen a través de la puerta o que se caen. La segunda pieza fue tragada por la doncella. Una figura que llora ahora tragada por el mar. Por acero mortal no se romperá. Pero a cambio de semblance te puedes llevar la... Ya está. Así que necesitaremos el disparo. Esto no lo he hecho, ¿vale? Estoy a... Aquí voy a ciegas. Y el último trozo fue escondido en un agujero pequeño. La niebla de la desesperación da vueltas alrededor. Inspecciona la pequeña alcoba cuando aún tienes aliento. Me pregunto si es bajo el agua. Vale, vamos a ver si puedo hacer esto. Porque aquí no puedo hacer esto, ¿vale? Tengo que venir desde la izquierda. Y no sé por qué... Mierda. Tío, no sé. O sea, estoy seguro de haber hecho esto ya. No sé por qué no puedo. A ver, ¿qué más tenemos más a la izquierda? Ese salto debería poder hacerlo, además. Ah, de esto me acuerdo. No tenemos un punto de guardada ahí, así que... Vamos a bajar. Y vamos a guardar en otro sitio, por si acaso. Vale, tenemos dos caminos. Izquierda y derecha. Ya. Un momento. Vale, eso de ahí lo podemos romper. El problema es que por la derecha no sé si voy a poder volver. Mierda. Tío, qué bien se me dan estos saltos. Vale. Esto lo podemos romper. Podemos cruzar por ahí. Tenemos los seres cónicos esos. Aquí podemos subir... ¿Y esto dónde nos lleva? ¿Esto nos devuelve arriba? Ah, es... Ah, claro. Por esto, recordad. Porque mejoraría haber entrado desde aquí cuando estuve haciendo las pruebas. Si son mis gafas, podría aprender algo de este símbolo de la pared. Ya, pero no tenemos... Necesitamos el... Libro de conocimiento, muchacho. No puedo llevarme ese semblance de ahí, lamentablemente. Porque si lo intento pillar, voy a caer en mal sitio. A ver si encuentro lo que busco. Vale, por ahí no podemos seguir. Esto es otro... Símbolo de estos. Mural que marca... La entrada esta, pero aquí no podemos cruzar, ¿vale? Tenemos... Ahí arriba la cabeza esa que imagino... Bueno, no lo sé. Así no. Bueno, muy bien. Sí, soy buenísimo con el proyectil ese. Vale, vamos a guardarlo. Vamos a fingir que no ha pasado nunca. ¿What? Ah, eso es que me estoy volviendo loco. Nada más. ¿Qué tenemos aquí? Ah, me hacen daño a pesar de que... Hacen así como muy fantasmales. Ah, mira, la página 2. Dolor, agonía, todos los... Cada respiro es una lucha contra el olvido reptante que intenta arrancarme la mente y el alma. Por favor, date prisa, padre. En mi viaje a las profundidades de este olvido, o de este... Yo qué sé. Es que no sé cómo traducirlo aquí. Encontré muchas paredes de luz brillante, como esta de la izquierda, supongo. Los cultistas que llevan estas... Estas túnicas... Perdón. Los cultistas que llevan las túnicas moradas tienen la llave para cruzar estas puertas. No les gusta aventurarse al campo Voynich. Supongo que por el manuscrito Voynich ese, ¿no? Así que si quieres encontrar el sello prismático, busca en los jardines de Lobelisco para encontrar la manera de hacerlo. Por favor, salvame Fergus. Otra vez. Por Dios. Bueno, aquí no parece haber nada. Así que vámonos. Ah, pero no puedo. No puedo irme tampoco. No puedo irme porque no puedo subir. Lo que quiero decir. Así que nada. Morimos. No es por aquí. Intentémoslo por otro lado. ¿Eso ha sido bajando por ahí? ¿O ha sido por aquí? Espérate. Ya no me acuerdo. Ah, esto es el gas. Esto es peor. Esto también nos mata. Hostia, qué susto. Pero bueno, ahí podemos hablar con ese tío. Aunque tampoco nos va a ayudar mucho. Espera, que esto no lo sé. A ver. Esto tenemos que correr. Y ya está, no hay más. No ha salido muy bien. Las cosas como son. Tenemos este tío. Hola, veo que eres algún tipo de ocultista. No estoy aquí para robar tu dinero. Estoy aquí para buscar a mi hijo Fergus. Ja. Idiota sentimental. Solo la gente de corazón blando y... Bueno, a ver. Solo todas estas cosas que nos llama. Solo a este tipo de gente le preocupa a la familia. Solo las monedas importan. Me encanta el dinero. He conseguido... Miles de libras vendiendo artefactos antiguos inútiles a los sacerdotes de arriba. Ni siquiera soy realmente un cultista. Pero pretender ser uno es la mejor idea que he tenido jamás. Una vez, incluso... Incluso... Me colé tras el último... Ay, lo he dicho antes. Guardia. Vamos a... Watcher. Nulug. Y robé todo el altar de piedra. Entiendo que el Nulug este... El último guardián. Este es el que acabamos de ver. Vale, aquí entró a la sala y parece que no había nada. El padre Marcus me pagó 400 libras por él. Menuda idiota. Mírate. Quiero estar solo con mi dinero. Vale, el problema es que aquí ahora para subir... Tenemos... Camino un poco complicado. Creo que para esto necesitamos más velocidad. Y ahí eso nos mata directamente, ¿vale? Así que... Vamos a no... No entrar ahí. Estoy... Estoy increíblemente jodido. Así que... Vamos a ver si puedo volver... Sin morir. Idealmente. Ah, aquí. Lo que no he venido es a... A esto... Ah, sí he venido a eso. Vamos a dejar esto abierto. Aunque ahí sabemos que si bajamos... Pues ya hemos bajado. Y ya nos vemos subir. Se mata... Hostia, ahora hay más. Vale, las... Las pelotillas moradas esas nos devuelven... Cordura. Sí, si tuviera esto... Tal. Vale, pues no recuerdo dónde cojón estaba el libro. ¿Cómo es posible que no lo haya encontrado esta vez? Cuando estuve haciendo las pruebas... Porque probé un poquito el juego... Encontré el libro. El libro que estamos buscando. ¿Vale? Porque es como clave... Para empezar a jugar realmente. Porque si no, no podemos examinar nada. Pero... No sé dónde me lo he dejado. Y era obvio, ¿vale? Así que... Vas a tener que dar otra vuelta. Pero primero vas a curarnos. Bienvenido de vuelta a la casa de Dios, viajero. El poder de Dios... De un Dios. Es fuerte. A través de mí puede curarte tanto tu cuerpo como tu alma. Por dos monedas... Haré un milagro sobre ti. Yes. Por suerte es barato. Pero bueno. Si apestas mucho, pues... Pues no será barato. A ver. Me pregunto... Si aquí... No, no creo. O sea... Obviamente hay algo por ahí detrás, pero... Por el momento vamos a ignorarlo. Porque imagino que no tengo lo que... Lo que necesitamos. Objetivo de Bohemia O sea... Objetivo de Bohemia Pluf. Vale. Entiendo entonces... Es que yo estoy bastante seguro que el... el libro que busco está pues en en esta parte de aquí abajo ahí eso se puede abrir no sé por qué ah, que puedes pegar puedes pegar de la escalera también, claro a ver, ¿puedo hacer aquí alguna maniobra o algo con los pinchos estos? no sé no sé por qué esta vez he podido subir, ¿vale? simplemente he subido un salto vamos a aprovechar vamos a curarnos si perdamos un poco de gordura y ¿es esto el libro? lo es no cualquier libro además es literalmente el Necronomicon vale, y ahora que tenemos el Necronomicon cada vez que miramos cualquier cosa vamos a tener esa información extra entonces ahora tenemos que repasar por los glifos y estas cosas que hemos estado viendo esto no nos lo hice pero deberíamos venir por ejemplo aquí a la parte de la derecha ojo y eso ahí lo quiero romper también pero vamos a intentarlo tenemos varias cosas tenemos esto del fondo no nos dice nada pero este tampoco nos dice nada muy bien vale ese es uno de los de los bichos estos que queremos los fragmentos repare vale ahora si miramos esto no nos dice nada pero si miramos vamos a bajar todos para no pisar la trampa sin querer se dice que esto es Azazoth el el dios ciego idiota que duerme en el centro del universo y que se mantiene dormido por su corte de dioses menores y seres que están tocando las trompetillas es la la historia aquí tenemos uno de los de los flautistas de Azazoth vale sabemos he entendido que uno uno de ellos uno de los de las cosas estas que queremos está bajo el agua así que vamos vamos a ver tenemos tenemos esto pero no no marca nada sé que decía que teníamos que usar no me acuerdo qué marca va espera por suerte en este juego está pensando en este me pregunto si es la estrella de cinco puntas de abajo el círculo ese negro y demás porque luego está también este una figura que llora y ahora está tragada por el mar tragado por la doncella es que me pregunto si es la cara esa que se ve no se rompe por esto pero se rompe por lo otro vamos a ver si eso significa que puedo poner esto y atacar aquí algo pues sí venga queda otro solo nos queda un fragmento espera esto lo podemos leer no vale yo entiendo que los fragmentos van ahí que es lo que decía antes que habíamos visto me cago en tu vieja dinerito había algo más aquí a la derecha aparte de bueno tenemos un punto de guardado está bien supongo quería mirar esto es algo no no podemos mirar absolutamente todo me voy a curar quiero ser dinero vale aquí arriba podemos ver algo es que ahí no es que no sé no quizás podría hacer que se moviera la plataforma esa de alguna forma ahora que me fijo podría hacer puedo activar ahí llego espero que sí no 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 joder intentar esquivarlo ha hecho que me lo coma directamente vale bueno hemos abierto eso pero aún así el salto parece a mí me ha parecido improbable igual no imposible pero improbable por el momento voy a asumir que este juego no será tan cruel de no hostia es verdad de no darnos el doble salto hasta el final del juego como otros y para subir tenemos que subir por estas carreras que se me había olvidado vale vale estos ya los hemos mirado vale y ahora que tenemos el libro vamos a mirar más cosas me he dejado esto ahora cuando miramos esto nos dice hey es subnigurad la madre de los mil cabras esta la cabra negra del bosque es una diosa de la fertilidad que tiene que engendra legiones de dioses oscuros de su forma ondulante y que recientemente hemos matado en Halloween the Dark así también un poco vale ahora podemos mirar lo que significa eso me parecía importante me cago en tu vieja bueno lo miramos y nos dice que es el símbolo 7 y es el símbolo de Niharlototep perdón Niharlototep ¿serio? ¿serio? eso me ha jodido mucho mirad mi me ha causado locura así que nada nos toca volver hay que restaurar bueno hemos sacado dinero cada vez que hemos bajado al menos ¿cómo que no? soy idiota ¿por qué empieza por no? bueno supongo que no sé no no sé este debería empezar por sí cada vez que entras aquí es para curarte debería estar puesto por defecto en si curar vale vamos a ya veremos vamos a guardar aquí y vamos a explorar el exterior a ver si me he dejado algo cerca de la entrada a ver si sigue nuestro barco no entonces ahora entiendo que aquí podremos caer y explorar bajo el agua y tenemos tenemos una pared de esas de luz que necesita necesita de algo que tienen los los túnicas púrpuras estos ¿no? que entiendo que no es la llave o es o la llave que estamos haciendo es para abrir la otra llave vamos a decir no sé iremos viendo ah mira esto lo podemos ver ahora también es el el signo antiguo es un símbolo de protección usado para mantener alejado el mal su lugar o sea su colocación aquí puede gear ese es gere no gear podría explicar por qué ninguna de las criaturas de abajo han escalado a la iglesia vale pues por el momento creo que va bien así que vamos a guardar aquí voy a tener que ir alternando puntos de guardado porque ya habéis visto que puede pasar que guardes la partida de una forma bueno no ha pasado vale pero podría pasar que guardase la partida de una forma en la que no pudiera seguir a ver espérate donde estoy yendo si quiero quiero mirar lo que tenemos debajo realmente ah espera está está lo del el otro lado aquí del agua también que se me olvida buena esa ah no es por espérate no si estoy pensando más aquí porque estaba pensando en lo del caos reptante ese caos reptante no vamos a caer por aquí para el lado a ver si con un poco de suerte nos mata este vale estaba pensando que aquí hemos hecho esto ah tenemos este símbolo también lo queremos este es el el símbolo de azatot que es el el dios ese que hemos visto antes es el número uno y eso parece típica cosa que es importante y esto no lo sabemos pero estaba pensando que eso podía ser algo entonces si miramos el diario que nos queda vale este lo hemos visto este es el primero que hemos sacado este es el de la pared que he roto este es el de la que estaba ahí llorando y este igual esto es después de la parte del gas ese que hemos visto y no esto y lo del lo del oxígeno o lo del respirar me ha me ha confundido nos vamos a ahogar sube 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 sobrado pone niebla o sea realmente pone niebla pues si será eso vale no sé por qué por qué no se me ha ocurrido igual debería intentar hacer el salto para pillar lo que parece ser el puñal que me imagino si es si es como el de la mulana pues es un arma rápida bueno en este en este juego por ejemplo la forma de atacar de las armas no parece que sea muy o de este arma más de la espada no sé tiene el arco que tiene no parece muy particular no sé no sé yo creo este salto o sea yo no lo veo ni de palo adiós joder lo he intentado otra vez esquivar iba mejor iba mejor que la última vez vale pues pues nada ahí se me ha olvidado otra vez tenemos que pillar las escaleras bueno pues pues nada bien hemos sacado dinero viniendo aquí podría quedarse así la verdad en el mapa no se ven los puntos de guardado ¿no? no todavía quizás en el futuro sí si no lo acuerdo mal tenemos uno aquí a la izquierda ¿no? antes de salir vale pues vamos a guardar aquí y lo vamos a dejar aquí por hoy en el siguiente día supongo que bajaremos otra vez ahí a las profundidades esas intentaré pasar por el gas horrible ese ¿se puede pasar? es que eso vas a echar un vistacillo pierdes un montón de locura cuando te pegan estos bichos espera que ahora igual no vamos a ignorar eso que era aquí no esto esto es el error esto es el grave error que he cometido esto no sabemos lo que es buena bueno en general que he cometido un error viniendo aquí porque aquí no podemos salir ah no espera sí no no podemos salir ¿podríamos salir? ¿podríamos volver para la derecha? ah sí pero teníamos esa historia que no sabíamos este es Jogsotod el número 3 tenemos ahí la página del diario que que hemos leído antes un poco raro a ver lo que acaba de pasar pero no me cago en todo pues yo creo que esto pasaba simplemente por por locura pero no es un boss es un boss no ah que el limo ese del suelo es mortal también bueno ahora no te puedo pegar necesito que que los escopitajos estén puestos en sitios cómodos además no tengo suficiente para curarme bueno easy a la primera no bueno recordemos esto para el próximo día os recuerdo que tenemos que enfrentarnos a él para conseguir su lo que sea vale pues esto esto es el trichvania no sé a mí me 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 ha pegado al ojo el juego es feo vale no sé cómo son pero pero tiene yo creo que tiene tiene el tono así que nada la semana que viene seguiremos con ello y espero que lo hayas pasado bien hoy y nada hasta la semana que viene como siempre adiós